de las elecciones en nuestra Guatemala, los partidos y candidatos incrementan la inversión en publicidad y actividades políticas. Sin embargo, la forma en que se financian genera críticas por parte de algunas asociaciones. El financiamiento de los partidos políticos y de los candidatos políticos sigue siendo un tema que preocupa y atenta contra la democracia. Así lo establece el estudio que la Asociación de Investigación y Estudios Sociales presentó esta mañana en el que resalta cómo en ocasiones el costo del mantenimiento de la organización política en un territorio recae en los dirigentes locales que a la vez son candidatos, lo que genera que el partido crezca alrededor de un financista que puede usar el partido para alcanzar fines personales. El informe resalta que aunque el financiamiento privado en sí no constituye una total limitación a la autonomía de los partidos políticos, la concentración de las fuentes de financiamiento puede hacer que los partidos pierdan la perspectiva del interés público y desempeñen su trabajo político con orientación a los intereses del financista. Para evitarlo, así es propone una estandarización de fondos para los partidos políticos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Y la iniciativa del partido líder de pedir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE, ha generado una serie de opiniones en contra. No obstante, la postura del partido líder se mantiene en pie. Pedir la renuncia de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral le ha generado opiniones adversas a los integrantes de la bancada del partido líder, luego que el jueves de la semana pasada, Manuel Barquín pidiera la palabra y lo hiciera mediante un punto resolutivo. No obstante, la postura se mantiene, dice Luis Chávez. Ha habido una mala intención de parte de los magistrados al uno de ellos presentar un proyecto al pleno del Tribunal Supremo Electoral solicitando la cancelación del partido. Diputados de diferentes bancadas y diputados independientes rechazaron la postura. Nosotros creemos que es una iniciativa claramente que no corresponde. Esto se debió a una negociación clara en donde se evidenció que el partido líder iba a terminar la interpelación de la ministra de educación si los dejaban presentar esa iniciativa. Los diputados tienen la, tenemos iniciativa de ley, sin embargo, en el personal no comparto esa, esa iniciativa, por cuanto que el Tribunal Supremo Electoral es Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto está encima de los partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho por medio de un documento facilitado a Guatevisión que no se pronunciarán públicamente para no generar un conflicto que se agudice con el pasar de los meses de cara a las elecciones del próximo año. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Jorge Hernández. Y esta semana abordamos en nuestro segmento de panorama político el tema de salud pública. Las deficiencias no son una crisis, son un estado crónico que dicha cartera atraviesa desde hace varios años. Así lo indican los expertos en el siguiente reportaje que nos muestra un poco del contexto histórico. Artículo 94 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Obligación del Estado sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Nos hemos quedado sin insumos, nos hemos quedado sin ropa, al extremo de que se le ha dicho a la familia de los pacientes de que lleven sábanas, se les piden pañales e incluso se les han dado recetas para comprar medicamentos, puesto que no hay medicamentos tampoco. Primero en la cantidad y luego la calidad de los fondos y el uso de esos fondos. Ahí se resume todo. Los esfuerzos para resolver los problemas y carencias que afronta la salud pública en el país han sido insuficientes a lo largo de la historia. No se puede hablar de una crisis, sino que se está hablando de un estado que es crónico y en dado caso lo que estamos viendo de manera cíclica son exacerbaciones. 50 años atrás, Guatemala poseía una población de 4.3 millones de habitantes y habían dos hospitales en la capital, Roosevelt y San Juan de Dios. Para el 2014 la cantidad de población se ha triplicado y siguen existiendo únicamente dos hospitales. Y habían cerca de 15 millones y todavía los mismos dos hospitales, Roosevelt y General. Eso es toda una proporción de la mala programación que ha habido en el sistema de salud en los últimos 25 años. La población de Guatemala ha aumentado demasiado. Si usted va a las emergencias, da tristeza ver que las pacientes los tenemos tirados en el piso. Yo creo que no le caería nada mal a Guatemala hacer otro hospital. Que se den cuenta que el Roosevelt, el San Juan de Dios, que son los hospitales de referencia nacional, ya no se dan a base. Pero esto pareciera no ser una prioridad. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Ibnusac, la administración de salud en los últimos tres gobiernos ha estado completamente focalizada en atender problemas de nutrición y el cuidado materno infantil. Además, en los últimos 10 años, nueve ministros han pasado por la cartera de salud, lo cual incrementa la inestabilidad administrativa. Cada ministro va con sus propias ideas, cada ministro tiene que recuperar o invertir tiempo en formar su propio equipo de trabajo y en ver cómo materializa las ideas. Aunque anualmente se aumenta el presupuesto del Ministerio de Salud, en los últimos tres gobiernos el monto sigue siendo equivalente al 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto. Eso nos convierte en el país latinoamericano que menos recursos públicos asigna para la atención de la población. Cuando yo era estudiante y nos decía una maestra, nosotros, que no deberíamos de decir no hay. Y yo siempre he dicho hay que buscar opciones, pero lamentablemente ahora hasta las opciones se nos terminaron. Ahora sí hemos llegado al extremo de decir no hay. Pero la solución a los problemas que aquejan a la salud pública del país van mucho más allá de cualquier promesa partidista o de gobierno. Que se resuelven coyunturalmente a través de medidas paliativas, pero que desafortunadamente no se han logrado atacar a fondo y hacer los cambios estructurales que permitan que finalmente se resuelva esta problemática. Creo que no es un presidente el que va a cambiar, creo que debe ser una institución o un grupo. Los problemas de la salud pública del país van mucho más allá de errores administrativos. La población ya está desesperada. Creo que hay un sentimiento de desesperación, que ojalá no se vuelva un aspecto negativo, sino que ojalá que sea positivo para que los líderes que toman decisiones tomen conciencia. Los problemas de la salud pública son mucho más que errores administrativos. Nosotros no podemos decir no hay, nos vamos. No, nosotros tenemos que seguir en la lucha. No hay, tenemos que ver qué hacemos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Ahora nuestro analista de mercados, Alberto de Aragón. Nunca como ahora, en sus tres años de gestión, el gobierno central se ha visto en dificultades. Hay una cadena de eventos político-económicos y sociales que perturban el ambiente y hacen difícil la gobernabilidad y generan un desgaste al gobierno, quien acude en forma permanente a la exposición pública con el riesgo de alcanzar el factor K, esto es, cuando la publicidad deja de ser promocional. El agobio por las dificultades financieras al no alcanzar los montos de recaudación fiscal y las penurias del presupuesto despasado en dos años obligan al endeudamiento lo que la oposición en el Congreso le pone frenos y en la aprobación del presupuesto para 2015 le exige disminuciones drásticas y candados. Se le acusa de no precisar la prioridad en el gasto público y, según este criterio, ha llegado a causar crisis en los sectores de salud, educación y seguridad principalmente. La crisis coincide con el pesimismo del guatemalteco que muestra añoranza y dolor por su pasado, temor en el presente e incertidumbre por su futuro. Considera que los tiempos de sus mayores eran mejores, en lo particular en lo que respecta a seguridad y valores familiares. Percibe que la seguridad ciudadana cada vez se deteriora más, así como la igualdad ante la ley. Incluso cree que la democracia no ha ofrecido cambios de beneficios para nuestra sociedad. El concepto, en consecuencia, está en un franco debilitamiento ante la opinión pública. Es un panorama desolador. Lo grave son las pérdidas económicas a todo el país. Se calculan entre 100 millones de quetzales diarios por el bloqueo de carreteras. Creemos en la posibilidad de un entendimiento entre los responsables que se encuentre una salida honorable a los problemas políticos, entendimiento con los sectores que se han visto afectados y un mejor destino para todos los guatemaltecos. Para todos, cito una máxima política. El elector nunca premia, castiga o compra esperanzas con su voto. Muy buenas noches, soy Alberto Aragón, agradeciendo una vez más su amabilidad. Nos vemos el próximo lunes. Les tira y encoge por el presupuesto, llega a su etapa final. ¿Qué es lo último que ha pasado? Se lo contamos cuando regresemos del corte comercial. ¡Gracias!